Y avanza por tercer día consecutivo el cotejo de las actas ordenado por la Corte de Constitucionalidad, esto por parte de los miembros de las juntas electorales en el Parque de la Industria. Arrancamos con el tercer día del cotejo de actas acá en la Junta Electoral del Distrito Central, en donde estamos pues esperando continuar con el proceso tanto para las revisiones de las actas que quedaron pendientes, que fueron de presidente y vicepresidente. En este caso se quedó con el número 1206 o el acta 1206 de 2023. Asimismo de Corporación Municipal se quedó al cierre de ayer, es decir, a las 11 de la noche, cuando se suspendió el proceso para retomarlo este día, se había quedado en el acta 953 de Corporación Municipal. Es de detallar también que en lo que corresponde a diputados por distrito, Estado Nacional y Parlamento Centroamericano, ayer se concluyó el cotejo correspondiente con los fiscales de partidos políticos que se hicieron presentes a esta reunión. Posteriormente de concluir este procedimiento, iniciará la siguiente fase, que es presentar nuevas impugnaciones o reclamos en torno a las actas que se tenían previstas o que se cotejaron ayer en torno al procedimiento correspondiente, para que hoy se estima en horas de la noche concluir todo el procedimiento y notificar al Tribunal Supremo Electoral acatando lo indicado por la Corte Constitucional.